¡Suscríbete! ¡A ustedes! ¡Pero mirá lo que te pasa! ¡Echala! ¿Qué hace? ¡Pero qué hace! ¡Malísima! ¿Pero qué te pasa Nancy hoy? Vos estás muy nerviosa últimamente, Nancy. ¡Te desconozco! Estoy un poco alterada. ¿Pero por qué estás alterada? Conocí a alguien, amiga. ¿A quién? Siempre te conocés a alguien. Sí, siempre son especiales, Nancy. Para vos son todos especiales. Sí, conocí. Pero el tema es que íbamos muy rápido, ¿viste? Muy rápido. A tomar un café, rápido. A comer una pizza, rápido. Dos porciones. Al cine, un cortometraje. Rápido. ¡Hacer el amor! Es rápido, me imagino. ¡No! ¡Rapidísimo, amiga! ¡No! Y con las medias puestas. ¡Ay, por favor! ¿Pero por qué esa desgracia, Nancy? Sí, tremendo. ¿Y entonces? Entonces lo empecé a seguir. Dije, ¿cómo puede ser que tan rápido todo? ¿Y? Lo empecé a seguir. ¿Qué descubriste? Descubrí. Tenía... Ah, ya sé. Otro. No. ¿Qué? ¡Tres otras! ¡No! ¡No! ¡Otras! Tres otras. ¿Cómo tres? ¿Igual es la cuarta? Y conmigo cuatro mujeres. ¿Podés creer? Y... ¿Entonces? Entonces lo agarré y le dije, ¡Vení! 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 Lo dejaste, lo dejaste. Me imagino lo dejaste y dijiste que se terminó porque yo no puedo estar con un tipo que anda con tres mujeres. Me dije, ¡Vení! ¡Vení! ¡Feliz! ¡Votaraste! ¡Papa frita! ¡Poco hombre! ¡Repuesto de persona! ¡Ay, no! ¡Infeliz! ¡Desgraciado! ¿Sabés lo que hice? ¿Qué? Le dije, ¿cómo puede ser? Al principio me la banqué, ¿viste? Me la banqué, amiga. Porque yo soy un boy scout. Siempre lista. ¿Entonces? Entonces... Después... Un día me cansé. Y lo agarré y le dije, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible? ¿Lo dejaste de ver? No. ¿Que yo iba en Retiro? La otra en Constitución. La otra en Almagro. ¿Entonces? La otra en Balvanera. ¡Lo dejaste, dale! ¡Decímelo, por favor! Porque estoy angustiada. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sabés cómo me dijo? ¿Cómo? Me tomo la combinación de susto. ¡No! Nancy, ¿cómo agotás? ¿Vos decís vos? Vos con estos... Vos con estos... Vos con estos locos que te metes me tenés cansada. Te digo una cosa. No vuelvas hasta el lunes porque vos siempre te metes con esos sátrapas. Pero vos te das cuenta de lo que le pasa. Anda, Nancy. Anda, anda. Esta chica... Pero será posible. Que nunca una historia... Nunca una historia que termine bien. ¡Nunca una historia que termine bien!